Y no, me parece malísimo lo de Lio, o sea, es una pila, tú ves un video nada más, no, es que me pasó algo. Así que lo que voy a hacer en este preciso momento es filtrar en mi Instagram el número de Lio Maquillaje Ferro, ¿ok? Hola Ejército Viral, hoy tenemos un día muy entretenido, porque... Todos los días conmigo, hoy tenemos un día muy entretenido. Chicos, bueno, nada, Carlitos se levantó, recién nos sacamos de levantar, se pueden dar cuenta por mi cara de arruinado. Ya me voy a levantar con un bardo, porque me levanté con la noticia de que el señor Lio Ferro me sigue, me sigue enfrenteando cara a cara. Y yo, ustedes se preguntarán, claro, o sea, Lio tiene novio, o sea, no debería estar haciendo esto, porque se está atacando a vos y vos no tenés nada que ver, y él supuestamente no tiene nada que ver con Kando. Pero a mí lo que veo es que hay gato encerrado acá. Que el señor Lio Ferro en realidad sí tiene algo oculto con Kando y no lo quiere decir, por eso él me ataca públicamente. Y como él me ataca, yo lo ataco. Ustedes saben que lo que él hace bien, parce, yo lo hago que... Bien, y si lo hacen mal... Mejor, 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 ¿sabes qué? Está despedido. No, 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 no. Ven. ¡No! Y él lo que hace mal, nosotros lo hacemos peor. Así que en este momento voy a hacer una historia y le voy a contar qué me pasó el número de Lio Ferro. Bueno, Lio, estoy acá grabando para el vlog de Viral, como puedes ver. Y ya aprovecho para decirte de qué me pasó tu número, que fue nada más y nada menos que tu hermana, bro. Perdón, no sé, arregla con ella lo que has que arreglar, pero... ¡Oh! ¡De chiquirra, no cae un lío! ¡Chau! Si estás bien, amiguito, perdóname. ¿Dónde está Pato, que no está habitando acá, Carlito? Está grabando, por supuesto. Está bañando. Bañando. Esto acá no se permite. Nadie se baña en esta casa, ¿ok? ¿Ok, Pato? ¿Qué? 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 Ah, perdón. Antes era el peluche, ayer era el peluche. ¡A falta de novia es lo que me toca! ¿Vamos a hacer una broma, Pato? Sí, pero... Tenemos un balde de agua fría, así todo con hielo y todo, ¿ok? Está bien. Broma, Pato. Sí, hoy fue con esto, mañana... ¡No! ¡Abrazo, Carlito! No. Qué... Qué pobre que somos, no solo agua ahí. Bueno, no importa. De preguntas, ¿de dónde consigues esta borra viral? En viral.tienda. 50% descuento. Aprovecha y compra la tuya. Pato está cantando Ave María. No sé si pueden escuchar. Nosotros vamos por un video de agua fría, congelada. No. 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 Agua ría. No. 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 No respira. Se tiré con las cosas de hielo, no me encuentro. Salí ajeroso. Salí ajeroso. No se olviden que esta ropa viral que es anti caídas, anti agua, anti tola Después nos traen viral.tienda Acá en el primer link de descripción Después del maltrato que le hicimos al pobre Pato Y Carlitos que tiene que estar editando mi video Vamos a hallarle una comidita Miren de vasos virales como siempre Viral.tienda La comida para los nenes Una tostadita para cada uno Licuadito de banana Tomalo que no tiene nada Lo juro Lo prometo Así no lo voy a tomar No tiene nada No tiene nada No tiene nada Tomalo ¡Pero va a cagón! ¡Pero va a cagón! El que se toma primero por el video El que se le va a... Dale a él importante Mira, me las tijeras Pensaba que era bocalístico No, dale, dale Licuado de banana, normal Unas las tijeras No, dale No, dale No, dale No está bien Una vez que hago algo bueno No me creen Esas chicas de... Bueno, nada chicos Ahí Miren Pato todo vestido violeta Toda esa ropa a pato donde la ponen 50% descuento, es el momento que ustedes ahora mismo vayan a la descripción y digan a sus papás La ropa grande está a 50% descuento, tenés que comprármela allá También decirles que en el lunapark vamos a estar este 9 de diciembre Las entradas están acá en la descripción, ok? 9 de diciembre ha entrado por uno, pueden comprarlas en el mismo lunapark O sea que youtuber va a ser un lunapark, mirá el papá que la rompe, mirá, mirá, mirá Nos vemos, chau Silencio que estamos grabando che, estamos grabando mierda Bueno chicos, algo importante, miren, miren, vi en youtube Algo que me pareció muy gracioso, que es el Roast Showsilf Bueno, no me sale el inglés chicos, ustedes saben que no Tiene casi 600 mil visitas, pero miren lo importante, o sea es medio raro, miren Miren el paso que haces Lo voy a hacer en el lunapark en el 9 de diciembre, papá Ese paso es único Ya me pregunto, como puede ser que Nordeltus o sea... Mi movimiento de cadera soy malisimo, parci, vale aclarar eso Quiero que hagan esto, quiero que vayan al primer link de descripción Que va a aparecer esto y lo vayan a comentar Chao baila mejor que vos, Nordeltus Invasiona Nordeltus, para el carajo, que se mete con viral, inversé con viral No es que se mete con viral Pero me parece gracioso que tenga, miren, miren Miren, bajamos cámaras, que tenga 34 mil comentarios Y quiero que de esos 34 mil comentarios Tenga 4 mil más que sean de viral, entienden Como le hicimos a Lio, como le hicimos a Kande, como le hicimos a todos Entonces vayan y ponganle, está en el primer link de descripción Ponganle, Chao baila mejor que vos Que todos suban esto a Instagram, que bailecito Puedes subir mi bailecito a Instagram, ¿está? Ok, mira, lo último que te digo Nos vemos ahí y le voy a hacer el bailecito eso, ¿ok? Nada más, gracias, Chao Bueno chicos, y acá ahora me encuentro con Carlitos Que como pueden ver, está todo viralizado Porque esa ropa la sacó... Viral contact tiene a los Aulets Y tiene su arma, por ejemplo Porque antes Carlitos tenía un arma, una almohada Pero no sé si vieron el blog de ayer y si no lo vieron, les dejo acá ¡Pato! ¡Pato! ¿Qué es eso? Esto es que es una broma esto No sé Bueno, ahí vieron Carlitos Vamos con su nueva arma pegándole un panazo en la cabeza a Pato O sea, un panazo en la cabeza Así que ahora lo que vamos a hacer Estaba ahí en la mano así que le tuve que darle Un panazo, ¿quién se la esperaba que le hubiera un pan en la cabeza? Bueno, entonces ahora lo que le vamos a hacer Es Pato que está editando con auriculares Lo vamos a distraer y le vamos a robar el spray del pelo Que él ama tanto, ¿ok? ¿Vos se lo robás? Y venimos para acá corriendo Y después le pegamos un panazo acá Bro, ¿cómo viene eso? No Acá está ¿Cuál es el material que falta ahora? Ya le falta lo que es ahora A ver, ¿cuántos minutos que tenemos? Cinco minutos Cinco minutos o más Mi botón de Instagram pone los 130 veces Ajá ¿130? 30 ¿130? ¡No! ¡No! ¡Lo mató! ¡Lo mató! Lo... ¿Qué es eso no? Te pego con el pan No, se cayó los colchones Y la muerte de Pato Te pego con el pan boludo Pan Bimbo es mi nueva arma La almohada? viejo tiempo la almohada ahora es el pan con la spray no hoy fue el dia de las bromas a pato ayer tambien no tenemos un personaje para hacer bromas entonces maltratamos a los propios editores el señor el señor panazo dale dale pato vos tenes que ayudar muere el parcerico pobrecito no chicos importantisimo esto va a pasar en este momento me hablo Cande quiero hablar con vos yo le puso no puedo hablar pero decime y me mando dos audios si se preguntaran porque tengo a Cande con un corazón porque me quedo agendado asi desde hace mucho tiempo porque este es mi numero viejo vamos a escuchar los audios que los mando ahora en vivo esto es todo en vivo en este preciso momento en este preciso momento ustedes estan todos viendo todo esto en vivo ok maquillajes femeninos como estas bromas ayer y like por la broma ayer yo creo que bueno nada veni mira te hablo porque nada miras historia todo mandaron mil mensajes y nada me parece malisimo es una pelotudez no se si te lo esta haciendo en chistes si lo esta haciendo en serio me parece malisimo cortala no se que onda fue un video nada mas no es que paso algo ni nada no se quiero que la cortes siento que lo estas haciendo quedar re mal cuando las cosas no son asi y nada no se si necesitas que te cuente que te explique yo tengo problemas pero pero no lo vas a quedar como si el hubiera hecho algo o como si hubiera pasado algo cuando no paso porque la gente te escucha y te cree y piensa que las cosas son asi y no son asi boludo esto para responderles a ustedes ahora le voy a aclarar el visto esto para responderles a ustedes no es que la gente me escucha y me cree lo que yo le digo es que la gente es inteligente mi ejercito viral el ejercito que tengo aca que es mi familia que siempre esta apoyandome en todo sabe que el me dijo ya o rastrera y esta todo bien pero no me faltes respeto si yo no te falta respeto a vos osea nada malisimo yo hice una videocritica a un videoclip porque me gusta hacer videocriticas el dice que no hizo nada pero le metio la mano en el ojete teniendo novia porque parece que Lido tiene novia que me enteré ayer no sabia que tenia novia le metio la mano en el ojete le encajo un chape a lo ultimo entonces pará y Lido no hizo nada que que es un santo es un bebote el bebe de la casa la... sabe que la... las pindongas ok? las pindongas entonces claro yo me calente obvio mirá mirá Kande yo no soy nadie yo no soy nadie para decirte nada pero Lido te... Lido te metió la mano en el ojete no me gustó nada sé que no tengo nada que reclamarte pero él también me atacó yo solo me defendí ok listo hasta ahí está nos vemos la próxima nos vemos pronto chau bye muy bien parce bye pronto bye listo ahí le respondió la señorita Candela Díaz vamos a hacer así denle like a este video y si este video pasa los 30 mil likes para el vlog de mañana la llamamos en vivo y vemos que tiene para decirnos ok? que tiene para decirnos la señorita Candela Díaz ok? si parce? me parece perro pero viste como son las mujeres no? 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 viste como son las mujeres un poco de cielo te empiezan a hablar fuerte estoy feliz estoy feliz osea no estoy feliz porque me hablo estoy feliz porque pero el bali no ordena bueno chicos estuvimos hablando acá con Carlitos estuvimos hablando acá con Pato mientras toman sus vasos virales y ellos no están muy de acuerdo en lo que yo voy a hacer pero ellos saben que yo yo soy el impulsivo del equipo ok? yo soy el que cuando se meten con Viral con esto que es Viral.tienda eh? 50% junto cuando se meten con el señor Maricela Cabrera que ya no me quedan casi osea los tengo todavía pero se me están yendo pasa que me enojo no? entonces utilizo la violencia ok? la violencia yo no se las recomiendo a ustedes para nada solo para el momento en que las personas tipo sobrepasan los límites así que lo que voy a hacer en este preciso momento es filtrar en mi Instagram el número de lío maquillaje ferro ok? así que en este momento está siendo filtrado en YouTube este es el número de lío ferro ok? quiero que lo llamen que le manden mensajes hola lío sí aguante Viral papá hola lío sí aguante los maquillajes papá hola lío sí ustedes ya me entendieron ok? así que entran en sus Instagram bueno está bien está bien está bien si meten con nosotros así que se los voy a pasar acá ese es el número voy a copiarlo bueno estamos acá con Parce y en este momento la gente me lo pidió yo con mi varicela junto con Pato y Carlitos vamos a filtrar número lío ferro así que en este momento voy a dejar acá número lío para que lo llamen le manden mensajes lo vuelvan loco te metiste con Viral papá lo siento bro dios ferro vos te pasa esto ¿sabes por qué? por no tener código porque aunque vos no estés saliendo con cande como vos decís ok? cometiste un error muy grande que es maltratarnos decirme yo rastrera maltratarme entonces bueno ahora como vos te haces el lindo te haces el canchero mirá número filtrado en 3 2 1 abrazo y así termina el vlog y así termina el vlog y así termina el vlog ¿eh? ¿está listo? filtrado filtrado así que bueno muchas gracias por todo por ver este video denle like si les gustó recuerden que si pasamos la meta like que puse ahí abajo mañana llamamos a cande en vivo y le enfrentamos o sea le enfrentamos a hacerle ¿qué te pasa cande? ¿por qué haces videoclip con mis amigos? ¿por qué te dejas tocar el ojete con mis amigos? ¿ok? y no me parece bien ¿ok? así que denle like y no se olviden de suscribirse a este hermoso canal que subo videos nuevos todos los días así que bueno muchas gracias por todo los quiero bye si de ahí tenias que hacer tipo como que te pego un piña ¿entendes? los quiero bye y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.